Esta parqueada el corazón aún no ha sanado Son evidencias del amor y sus estragos Dicen que dices que de mí te has olvidado Yo no he podido y más y más yo te he extrañado De aquí está el cielo bien lo sabes yo te he amado Y desde el cielo ahora me dejaste tirado La vida sigue pero no estás a mi lado Y es imposible no sufrir por este engaño Y dicen que dices que hoy de todo tú has gozado Patos y lucos hoy que no estás a mi lado Yo te confieso que esto duele demasiado Soy inocente y yo ni sé que estoy pagando Quedó parchado el corazón nunca ha sanado Siguen vigentes el dolor y los estragos Y así soy la comunidad musical Diego Y acá está el cielo bien lo sabes yo te he amado Y desde el cielo bien lo sabes yo te he amado Esta vida sigue pero no estás a mi lado Y es imposible no sufrir por este engaño Y dicen que hoy de todo tú has gozado Patos y lucos hoy que no estás a mi lado Yo te confieso que esto duele demasiado Soy inocente y yo ni sé que estoy pagando Soy inocente y yo ni sé que estoy pagando Mi fachado el corazón se ha desangrado Lo aniquilaron el dolor y los estragos Lo aniquilaron el dolor y los estragos Y 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 lo aniquilaron el dolor y los estragos Gracias.